Ahí estamos. Es decente. Se va a ir hasta los veinticinco grados. Eso sí, hasta el próximo jueves. Jueves, viernes, sabadito y domingo. Ahí alrededor de los veinticinco a veintitrés grados. Pero la mínima baja hasta los catorce. Que es cuando ya puede uno volver a empiernarse poquito. Porque ahorita sientes la pata y dices, sácate. Se siente caluroso. De hecho, hoy va a estar fresca la noche. Así es que no se preocupen. Buen clima en Tijuana. Como siempre, como exigimos aquí en Tijuana. Y nos va a ir bien. Por otro lado, comentarles. Bueno, ahorita vamos a ir a las noticias. Faltan dos minutos para entrar a las noticias. Antes me conecto para saludarlos. Pueden saludarnos a través de la mejor. Darnos el famosísimo like. El cual agradeceremos siempre. Me estoy conectando. Ah, miren, aquí estamos guapísimos. Oh, la camisa azul. Hoy el copete no. No, el copete le faltó algo. No quiso. Ya vieron cómo está el copete. No, no quiso levantarse el copete. Así, pinche copete. ¿Es de humor? A veces sí, a veces no. A veces se peina, a veces no. Copete, por favor. Le dije, no, madre, no me peino hoy. Buenas tardes, Barbie. Leti Salgado, ¿cómo estás? José Luis Mendoza, hola. Claudia Sánchez, hola, guapo. Buenas tardes. Aguantando el chicalorón. Ya sé, Claudia, pero viene fresquísimo. A partir de hoy refresca. Mañana sí. Mañana sí todavía va a estar medio pegajoso. Así, pero ya a partir del miércoles, jueves, tiene que bajar. Se cortó el cabello, gar, gar, gar. Pues sí, le dimos ahí una desmenuzadita. Este, David, saludos, mi Barbie. Patricia, abroció, Díaz, saludos, guapo, dice. Ya, patito. Moudon, saludos, Barbie. Art Moudon. Sara Juárez nos saluda. Y Georgina, Gina, parcero, estoy enojada contigo. Toma, la parcero. No ha depositado lo del niño. ¿Por qué, Georgina? ¿Qué te hizo el parcero? Que, pues sí, digo, cualquiera se puede enojar con el parcero. Tienen todo el derecho. Hola, guapo Barbie, parcero. ¿Te fijas cómo no mencionan al licenciado Troncoso, afortunadamente? Es como la Peke Pau, ¿no? O sea, invasivo, ahí quiere estar. Hoy la Peke Pau en el show del Pony. ¿Qué hacía la Peke? Dijeron, no, que es que está malita la Kim y la canción. Ah, yo, yo, dijo la Peke Pau. Y ahí viene. No, Peke Pau, quédate en tu casa. No, yo, yo, yo. Ahí quería estar en el show del Pony, la Peke Pau. Enfadosísima. Ah, pues así es el licenciado Troncoso, ¿verdad, parcero? Así es, señor. Ahí está. Exactamente. Nada tiene... Filma, mira. ¿Qué tiene que andar haciendo con el teléfono? Si está el parcero filmando y este justificando ahí los tres varos que le pagan. Sacan coraje de ver a estos güeyes. Ya, Troncoso, ya. Y vieran la ranfla que trae el Troncoso, ¿eh? Ah, sí. No, güey. Para que nos dé una paseada un día. ¿Está buena para un encenarazo, no, Troncoso, o qué? Yo pago las casetas en chichilla gasolina. ¡Ah! Está bueno. Oigan, vamos a la información. Ya pónganse serios. Esto no es para estar contorreando todo el día. Ustedes nada más quieren estar vacilando, Chihuahua. Este, ahí vamos, ahí vamos. Ya, mira, aquí ya están pidiendo raite. Ya se quieren pasear en el carro del parcero. No es del parcero. No, es de... Señor Troncoso. El licenciado Troncoso Ibarbengoytia. ¡Y picoy! Un saludo al Troncoso. Como cada fin de mes, las noticias empiezan con que la gobernadora Marina del Pilar pues está en la cumbre, en la cúspide de la popularidad. Hoy, 77% de los bajacalifornianos aprueban la gestión de Marina del Pilar. Como cada mes, siempre esta encuesta va a la alza. Cuidado, aquí los restaurantes están en camino a aumentar el precio de sus platillos debido al costo de los productos e ingredientes que necesitan para prepararlos. Dichos precios se encuentran aumentando constantemente lo que, de acuerdo con el sector gastronómico de la región, los llevará aproximadamente a rimarnos el lonche 3 en 180 pesos. Y los tacos, pues... 50 baros. Se van a aproximar. Si estamos hablando de un incremento de 20%, el taco nos va a estar saliendo por arriba de los 40 pesos en Tijuana. Una sección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabajó en el rescate de al menos 20 migrantes originarios de Acapulco, Guerrero y de otras partes del país que pretendían ingresar a los Estados Unidos por playas de Tijuana. Muchísimo, muchísimo cuidado hay que tener en esta zona. Se ve fácil. Cualquier nadador con algo de experiencia diría yo lo puedo hacer. Sin embargo, acuérdense que los detectores de infrarrojo en cuanto tú sales del agua la temperatura de tu cuerpo les va a presentar la imagen de alguien que está ahí saliendo del agua, emergiendo del agua. No se arriesguen. Es peligrosísimo cruzar nadando y la verdad es que pues están ahí los de migración a menos que nades de ahí hasta pasando Imperial Beach que es lejísimos en kilómetros. Yo creo que serían kilómetros. Yo creo que serían cuando menos tres. No creo que te la aguantes nadando por ahí. Por favor, piénsala, piénsala muy bien. Sobre todo, si quieres arriesgar la vida de tu familia, no lo hagas. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública y su secretaria general, Delfina Gómez Álvarez, que no es la secretaria, es la secretaria, sería ella, de Educación Pública, está pidiendo a todas las autoridades educativas y al magisterio, principalmente en Baja California, que no suspendan las clases, que terminen el ciclo. Quieren adelantar cuatro semanas la suspensión del ciclo escolar. Cuatro semanas. ¿Terminaría el 28 de julio? Ah, no. Quieren irse ya por el COVID, por la viruela del mono y por la inseguridad. Una más. Hoy en el periódico Excelsior, un reportaje impresionante nos dice que son 500 los municipios, los más pobres del país, los que tienen que pagar cuota, cuota, impuesto al crimen organizado. Ya les han tomado los mercados, las tiendas, los taniches, los changarros, incluso una mujer que vendía cerveza, dice que se metieron ya a su local y ahora ellos despachan. Ella, como el chinito, nomás milando. Georgina Navarro dice, listo mi Luque. No, tiene que ser la, que el Luque no nos sirve. Tiene que ser un la. No, el Luque a otra persona le sirve. A Luque Skywalker, por ejemplo, está, es el de beneficio a Darth Vader. Este no es cierto, Georgina. La Georgina nos dio el Luque. Georgina era el Ay, Georgina, y uno aquí batallando con el parcero y con el licenciado Ibargüengoyte, Salazar y Troncoso, no bueno. Este, Gilberto Alvarado, saludos cordiales, Barbie, buenas tardes y un este, saludo al Trancaso. Es Troncoso, güey, licenciado Troncoso. Despacho Jurídico, asociados, Troncoso, Troncoso y asociados, ¿no? Se oye bien. Este, buenas tardes, saludos, Gilberto Alvarado, saludos cordiales para toda la banda de la mejor y un beso enorme, Barbie, para todos en cabina. Ay, Gilberto, que ha aventado. Bueno, pues bien, venga, es cariño, es amor, ¿qué tiene? Mientras el amor sea puro y sea, este, ¿cómo le llaman? Si el amor es puro y honesto, ¿qué importa el sexo? Algo así va. Este, listo milique, ande, ese José Santos si supo, Papirris Godínez, saludos, Papirris Godínez, de manchas de moli, Pulvenegas, hola, buenas tardes, saludos a todos, de almacén de Providien, ¿qué tiene el almacén? Deberías de mandar algo de mercancía para saber todos, ¿verdad? Este, bueno, saludos desde el centro de Rosita Garciano, no nos estás alburando, ¿verdad? Jorge Panduro, saludos desde La Paz, Baja California Sur, Barbie, Jorge Panduro, qué hueva escribir, ¿no? Estar en La Paz, el mar hermoso y todo, y decir, saludos a estos güeyes, y el mar ahí, y la sol despertada, pacífico, le tome, manda los saludos, esa es La Paz, Baja California, ¿has ido, parcero a La Paz, Baja California? No, señor, tengo que ir. No, te quedas, dices, no, yo aquí me quedo, hace mucho calor, pero, pero sí te quedas, tú, troncoso, has ido a La Paz, Baja California, y con esa ranflota, y no has ido, en 16 horas, mam, llegas ahí, cómo de que no, trae una ranfla de aquellas, en, moleje, ¿no señor? Muy bonito también, sí, vale la pena hacer todo el viaje, por la, por la, por la península, Jesús, ay, joja, saludos, oigan, ya nos vamos, vamos al aire, muchas gracias por estar en esta transmisión, mañana, más noticias, por ahí de las 12, corta.